Hola, es un gusto acompañarlos en una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerán los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín Futuro. Bienvenidos. Que la Semana Santa se convierta en una época para tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean. Y la mejor forma de hacerlo es evitando encuentros familiares con grupos numerosos de personas y absteniéndose de ir a lugares con aglomeraciones. Queremos que todo mundo recupere y tenga claro todas las medidas de bioseguridad que hemos llevado durante este año y a muchos los han tenido a salvo. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, cubriendo nariz y boca, eso es súper importante y una adecuada higiene de manos. Disminuyan las aglomeraciones y las reuniones familiares. Las reuniones familiares son la fuente de infección de muchas personas. No nos confiemos de que estoy con mi prima o mi primo y ellos se cuidan porque realmente no podemos dar seguridad de que nos estamos cuidando. La recomendación es siempre estar con su círculo, no salirnos de nuestro círculo con las personas que convivimos en casa para disminuir esos brotes. Si usted va a salir, cuídese como de los lugares a donde va a ir, hacer las mismas recomendaciones, no lugares con aglomeraciones, no lugares cerrados y evitar estar cercano de personas que tienen síntomas respiratorios. No irnos a instalar a la casa de un familiar, porque finalmente nosotros lo que estamos haciendo es llevar el riesgo a un hogar, llevar la comida empacada si vamos en carretera o entrar a restaurantes donde sabemos que es más bien ambientes abiertos y no cerrados para disminuir ese riesgo. Inicia la segunda etapa de vacunación contra la COVID-19. El turno es para los mayores de 60 años que en Medellín suman más de 430 mil. Aquí les contamos cómo se desarrolla el proceso de aplicación de la dosis con este grupo poblacional. Ya están disponibles los primeros biológicos para los mayores de 60 años. Sin embargo, estas dosis se aplican a las personas que presentan mayor riesgo. Hasta ahora tenemos disponibilidad de vacunas que nos ha entregado el departamento de cerca de 16 mil para dar comienzo a esta etapa. Y de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, pues debemos empezar por el grupo poblacional más vulnerable de esta etapa, que son las personas de 75 a 79 años. Son 54 puntos de vacunación que continúan habilitados en la segunda etapa. Los operadores de salud son los encargados de agendar las citas e informarle a cada persona. Así es que muy atenta a la población de 75 a 79 años para que tengan actualizados sus datos con su EPS, para que les puedan asignar su cita y puedan ir tranquilamente a su punto de vacunación más cercano a aplicarse la vacuna contra COVID-19. En caso de tener dudas frente a la aplicación y agendamiento de la vacuna, ¿qué se debe hacer? Pueden consultar las dudas que tengan a través de nuestra línea 123, ahí tenemos dispuesto todo el canal de atención para la ciudadanía, o en la página de la Alcaldía de Medellín, en el componente de vacunación está toda la información disponible. Y es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras destacadas de la semana. La Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia habrá una nueva convocatoria de becas en tecnología. Esta vez se otorgarán 1.700 cupos para el mismo número de personas. Hasta el 28 de abril, los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad se pueden postular. Con 80 niños en alternancia, reabrió sus puertas el Centro Infantil de Buen Comienzo, Araguanay, ubicado en el sector de Bomboná, que atiende a población vulnerable, especialmente a niños y niñas venezolanos. La Alcaldía de Medellín invita a los habitantes del centro de la ciudad y padres migrantes a conocer y acoger la oferta institucional, nutricional y pedagógica de esta sede. Medellín es destacada a nivel internacional como una ciudad educadora e incluyente, gracias a un trabajo en la democratización cultural, la mejora y adecuación de equipamientos culturales, como espacios de aprendizaje abiertos a toda la ciudadanía. El reconocimiento lo recibe junto a ciudades como Santos de Brasil y Torres Vedras de Portugal. Las tres resultaron ganadoras entre un grupo de 50 urbes ubicadas en los cuatro continentes. Gracias por acompañarnos nuevamente en Medellín Conecta TV. De esta manera termina esta emisión en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín Futuro.